El incendio a la sede del Partido Revolucionario Institucional fue el incidente más fuerte registrado durante la marcha conmemorativa del Día del Trabajo en Oaxaca. Un grupo de encapuchados que acompañó la marcha de profesores de Viguera al centro de la ciudad de Oaxaca fue el causante de los desmanes. Arrojaron bombas Molotov a la sede del PRI y causaron algunos daños. Un fuerte contingente de policías estatales que seguía de cerca la movilización había advertido detenciones en caso de detectar desmanes, pero no fue así. La acción de la policía se limitó al defungir como espectadores. Personal de la Secretaría General de Gobierno tomó conocimiento del ataque a las instalaciones del Partido Tricolor. Con información de MBM Televisión.